Hazlo Dani, dale, dale nomás, dale Hola ¿Hola? ¿Cómo estoy? Qué lindos chores ¿Quieres? Estamos con una sandita Hermana, ¿por qué se están perfollando? Nunca vamos a salir, Pepe Vamos de la cuanita Fue que iba a almacenar al que quedó la universidad ¿Tú en qué universidad fuiste? A la Playa Ancha Ah, tú también, pero fuiste a la universidad Tú eres la única universitaria... Sí, de Real De Real Universitaria Aquí están grandes Ya, que Nuria estaba viendo de la Nutella Ya Entonces, salía que un pote de Nutella La gran mayoría del frasco era solo azúcar El cacao es así como una ínfima parte del tarrito, entonces... ¿Y nada más? Nada más ¿Solamente cacao y azúcar? Leche, azúcar, cacao y otro componente más que yo no me acuerdo ¿Pero cómo? ¿Un componente? Falta un componente, Dani, viste? Yo iba a hacer todo el vlog alrededor de la Nutella y ahora te... Que no me acuerdo cuál era el otro No, no, se puede confiar la gente Parece que era chocolate Igual... igual... igual penca tu dato, Dani No golpe te Ya, ya Fue de ahí, son talentosas mi hermana ¿Por qué le pegan tanto a estas cositas tan lindas? Ven pa acá, ven ven estas ¡Ey! Tú debes tener una familia de puras mujeres No, no, no. No, 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 no. Siempre hacia arriba, siempre hacia arriba. Siempre hacia arriba, no voy a dejar pelado. Aquí falta un poco de mí. Ya, aquí lo voy a dejar pelado. ¿Sigo? ¿Igual que acá? Sí, ¿no? Ya. Eso, con el flow, todo el flow. Todo el flow. Ya, bueno, voy a ir sin mi pelo. Tengo miedo. ¿Qué fue eso? Ya, claro. ¿Igual se te levanta un poco de la comia? Sí, pero es parte de mí. No, pero hay que hacer el pulento. Igual, igual caleta de pelo. Súper bien, hermana. No, quedó súper bien. Pero no... Ah, sí, ya. Bueno, esto se me para siempre. Ya, sí, sí. Y el pelo también, basta. Quedé, quedó súper bien. Me gustó caleta. Está agarrando tres lucas mensuales. Y la Dani ganó un edificio nuevo. Mago X me recordó que hace un tiempo atrás compré dos computadores a un dólar cada uno. Un chico me mandaron este medio ofertón. Es... Nobu PC i5 de 2,6 giga por solo... Un dólar la unidad. Lo que pasó ahí fue que Aliexpress detectó que esto era un fraude. Así que me devolvió todo el dinero. Pasaron dos cosas buenas en eso. Aliexpress sí cuida a los consumidores. Y lo otro es que entre que compré los computadores y me devolvieron el dinero, el dólar subió. Así que me dieron como 150 pesos más. Igual que en él. Gabi, yo soy hipster. ¿Qué es eso?